¿Pasó el signo? ¿No hay un paso en el mundo? ¿Qué? ¿No? ¿Se ve un cuarto? ¿No cuesta el robo? Bueno, va a ser internacionales, recuperes. ¿Pasó el signo? ¿Por qué? ¿Pasó el signo? ¿Pasó el signo? ¿Pasó el signo? ¿Está en tránsito? Buen día amigos, bienvenidas, bienvenidos ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien Estamos mostrando nuestra oportunidad La ciudad de Tapetinica Región del Estado de San Pablo Espero que les guste Como siempre, les den un like Suscriben al canal Y bueno, este Su día de mandados De ser mandados En nuestra ciudad vecina Bueno, quería mostrarles un poco La llegada Que hace por la Por la ruta La Pozo Tavares, o sea 270 Y la entrada Esta técnica, por lo menos ahí Los accesos, uno de los accesos O sea que cuentan Se van a recoger unos 5 accesos En la ciudad La ruta La ruta Raposo Tavares Sale de San Pablo Y llega hasta la ciudad de Oriños En el límite con Paraná Estado de Paraná Bueno, espero que les guste Y bueno, este Como siempre les digo No se olviden que Ustedes viven en mi corazón Sin pagar alquiler Moran en mi corazón Sin pagar al lugar No se olviden que 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 No se olviden que